Esta mañana en la madrugada vamos a caerles, vamos a desmantelarlos. Ese es el modus operandi de ellos. Esa es la zona, ahora la tienen ellos toda completa esta zona. Llegó el tren de Aragua, mamá huevo, ya sabía quién llegó o no. Bueno mi reina, ya estamos desapoderados de la zona, ya esos paisa le dieron para adelante. Ya el grupo de Panamá ya está por fuera también, estamos desapoderados nosotros. Interpol lo busca también en Perú, Brasil, Chile y Ecuador, en donde se le conoce por acciones similares. Jefe máximo del tren de Aragua, el criminal que ordenó desde la cárcel de Tocoró. Jesús le dijo, Pedro, mete la espada en su vaina, porque el que hierro mata, hierro muere.